Ponemos de pie. Tu manto celeste, abrigo de Dios, nos cubre y cobija, nos da su calor. Serenos tus ojos reflejan la paz y cuando nos brillan parecen brillar. Cuida nuestro pueblo, su peregrina, madrecita buena, virgen de luján. Juntitas tus manos sobre el corazón. Apuntan al cielo en una oración. Detrás de tu imagen hay rayos de luz. La que vos nos diste al nacer Jesús. Cuida nuestro pueblo, su peregrina. Madrecita buena, virgen de luján. Viva la Virgen de Luján. Viva. Viva la Virgen de Luján. Viva. Muchas gracias. Viva. 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 Viva.